Un buen día, ahora vamos a ver cómo reducir la escala de un raster. Por ejemplo, acá tengo un raster de temperatura, creo que está más o menos con una resolución de unos 10 kilómetros y quiero bajarla a un raster de temperatura más o menos a 30 metros. Esto se lo puede realizar usando una técnica denominada downscaling, pero antes de aplicar quiero indicarles lo siguiente. Para este ejemplo, tengo un archivo de estaciones, lo voy a abrir con Excel. Y aquí tengo dos variables, la elevación de cada estación meteorológica y la temperatura media. Esa técnica de downscaling solo es posible si existe una alta correlación entre estas dos variables. Por ejemplo, voy a hacer un gráfico de la temperatura media y de la elevación. Sería un gráfico de dispersión y en diseño le vamos a poner con fórmula. Ya tenemos aquí el gráfico, en el eje de las X tenemos la altitud en metros sobre el nivel del mar y en el eje Y tenemos la temperatura en grados Celsius. Ahora, ¿qué quiere decir esta imagen? Nos dice que la temperatura es inversamente proporcional a la altitud. Es decir, mientras aumenta la altitud, disminuye la temperatura. Pero esto no es una regla que se pueda aplicar en todo el mundo. Entonces, como les mencioné, tengo los datos de elevación de estaciones meteorológicas y la temperatura. Si las comparamos, tenemos una correlación, un R cuadrado de 0.99. Puedo decir, casi perfecto. Entonces, si tenemos un R cuadrado sumamente alto, entonces podemos decir si hay una verdadera dependencia entre estas variables. Entonces, ahí sí podemos aplicar estas técnicas de downscaling. Entonces, en conclusión, si la correlación es alta, podemos usar esta técnica de downscaling. Para eso, vamos a usar un modelo de elevación digital y un raster de temperatura. Los rasters de temperatura los pueden descargar de WorldClean, donde tiene cada 10 minutos, 5 minutos, 2.5 minutos y 30 segundos de resolución. En este caso, voy a usar la temperatura promedia, el Average Temperatura, y vamos a probarlo con diferentes resoluciones. El modelo de elevación lo pueden descargar de Earth Explorer. Por ejemplo, acá los datos de WorldClean de 5 minutos. Por ejemplo, acá voy a sacar el mes de noviembre, lo arrastro, y luego pasamos a QGIS. En QGIS voy a abrir el modelo de elevación digital. Aquí tengo el TEM. Y también voy a agregar una capa de la temperatura promedio. Acá lo tengo cada 5 minutos. Que más o menos sería una resolución de 10 kilómetros. También tengo cada 2.5 minutos, que sería más o menos unos 5 kilómetros. Y cada 30 segundos, que sería aproximadamente 1 kilómetro de resolución. Entonces, para obtener una mejor resolución, en este caso, el de 1 kilómetro es el de la menor resolución, me funcionaría de mejor manera. Pero vamos a hacerlo con el de 10 kilómetros. Acá tenemos este rase de temperatura. Tenemos valores de 6 a 25 grados Celsius. Y para hacer el downscaling, nos vamos en las herramientas, nos vamos donde dice Saga. Bajamos hasta donde dice Spatial Ingeostadist Regression. Y seleccionamos esa herramienta que dice GWR, que es de Geographic Weighting Regression for Raster Downscaling. La abrimos. Y tenemos como el modelo predictor. En este caso sería la elevación. Porque a base del modelo de elevación digital, vamos a inferir en la temperatura. Entonces, hacemos clic en este menú de los predictores. Y seleccionamos el DEM. Seleccionamos el DEM. Le ponemos Aceptar. Y la dependiente variable sería, en este caso, la temperatura. Acá puedo seleccionar cualesquiera de los rasters que tengo en mi caso. Voy a seleccionar el DEM 5 minutos. Acá en la parte final, si dejan activos todas estas casillas, se les va a abrir la regresión con la corrección de residuales, el coeficiente de determinación, simplemente los residuales, y los parámetros de regresión. Entonces damos clic en Ejecutar. Damos clic en Cerrar. Voy a desactivar todos los rasters. Tengo el de Regresión. O el de Regresión, con la corrección de los residuales. Y podemos ver que ya tengo una mayor resolución para mi capa de temperatura. Por ejemplo, acá simplemente le cambio la simbología. Estilo de capas. Seguro color. Y ya tenemos. De 5 a 27 grados es lo que hay de temperatura. Y aquí podemos chequear, bueno, en esta capa, la temperatura va de 5 a 27 grados Celsius. Y si deseo hacer una consulta en cualquier parte del raster. Info. Aquí tenemos los valores de temperatura. Entonces, esta es una técnica de Downscaling. Ahora, si vemos en las propiedades, por ejemplo, el raster inicial de 10 kilómetros lo pasamos a 30 metros. Clic derecho, propiedades. Y podemos ver en información la resolución. Que es 30 metros el tamaño de píxel. Ahora, vamos a hacer lo mismo. La caja de geoprocesos. Pero vamos a usar, a ver, como predictor va a ser el modelo de elevación digital. Aceptar. Y la variable dependiente. Eslaces de wall clean de mayor resolución. Que sería de 30 segundos. Hacemos clic en ejecutar. Bueno, desactivo las otras capas de residuales. Nos quedamos igualmente con la regresión. Con corrección de residuales. Entonces, esta capa sería más confiable. Porque pasamos de 1 kilómetro a 30 metros. En la anterior pasamos de 10 kilómetros a 30 metros. Igualmente, le cambiamos la simbología. Y podemos hacer una consulta en cualquier píxel. Voy a cambiarles el nombre. Para saber que esta viene desde 1 kilómetro. Y esta viene desde 10 kilómetros. Entonces, si hago la consulta. Identificar todo. Tenemos, por ejemplo. Desde los 10 kilómetros que pasamos. Acá nos dice este píxel. Que vale 14.49. Y desde 1 kilómetro, 14.26. Muy bien. Esto era lo que les quería indicar. Como podrán apreciar. Es una técnica sencilla de aplicar. Pero el principio deben conocerlo. Pero lo fundamental es que existe una dependencia entre estas dos variables. En este caso, la temperatura y la elevación. Para poder inferir una de otra. Entonces, podemos pasar de esta resolución que ven en pantalla. A la que se muestra aquí. Solo por mejorar la visualización. Voy a invertir la rampa de colores. Entonces, tenemos acá las partes más calientes. Las partes más frías. Y bien. Esto es todo lo que les quería indicar. Espero que sea de su utilidad. Si les gustó. No olviden darle una manito arriba a este video. Suscribirse al canal. Compartirlo por todos los medios sociales. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.